Nunca me imaginé que todo esto podría pasar. Solo quería que lo asustaran. Darle un castigo después de todo lo que él me hizo. ¿Por qué querías asustarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Me dejó como un tonto frente a mi familia. Él nos echó de la mansión. Estaba realmente muy enojado. Y tú le diste dinero a dos borrachos y querías que lo asustaran, ¿verdad? Así es. Saltémonos esa parte. Hablemos con absoluta sinceridad. Cuéntame todo lo que sepas con lujo de detalles. No tengo ninguna intención de escuchar basura. Le prometo que digo la verdad oficial. Solo quería asustarlo. Darle un escarmiento. Pensé que así podría comenzar a respetar al hombre que humilló sin ninguna piedad. ¿Hay alguien que te haya ayudado o te haya dado dinero? No. Se lo prometo, señor. Fui yo quien lo hizo. Bueno. ¿Cuándo podré ver al abogado? Hicimos una petición. Enviarán a alguien pronto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.